Pareciera ser que hay algunos elementos que pueden generar un superciclo, un superciclo nuevamente, y esto tiene que ver en parte con lo de China, que después lo retomamos, y en parte también con algunos cambios estructurales que se vienen dando, donde la pandemia juega un rol importante también, hay una reconfiguración de muchas situaciones, tenemos el tema de la transición en el caso de los automóviles, a los automóviles eléctricos, distintas fuentes de energía renovables que reemplacen la del petróleo, hay toda una serie de elementos que se han sumado a una estructura donde cuando nosotros visualizamos en el anterior ciclo de superprecios, las características que incidieron sobre la suba de las materias primas, se están dando esas mismas, por ejemplo, debilidad del dólar, cuando tenemos un dólar débil, el valor de los commodities se incrementa, y con la enorme cantidad de billones de dólares que está inyectando el gobierno actual en los Estados Unidos para contrarrestar el tema de los efectos económicos de la pandemia y de las cuarentenas, bueno, ahí visualizamos que hacia adelante ese elemento va a ser un elemento que va a jugar a favor. Por otro lado, tenemos el tema de las tasas de interés que juegan inversa, entonces si ese volumen de dinero circulando se incrementa fuertemente, lo que vamos a ver es que puede aumentar la tasa, y esto te juega en contra. Esto en términos generales, y después hay que observar qué pasa con el petróleo, en la medida que incremente el valor del mismo van a subir todas las materias primas porque cuando vos vas a las bolsas, muchos de los títulos de commodities involucran no solamente los alimentos, los metales, sino también al petróleo, entonces si el petróleo sube, o la expectativa es que suba, todo el conjunto de materias primas crece en esos mercados financieros. Bueno, entonces hay una serie de cuestiones. Después vamos a lo de China, ¿no es cierto? China en los últimos años ha generado una demanda importante, el año pasado fue el único país grande que creció, 2.3 que es muy poco, pero este año se prevé que va a estar en tasas del orden del 10%, o sea, vuelve a tasas gigantescas. Eso está ligado a un incremento muy importante del consumo interno, y si bien ellos, salvo en el caso de la soja, las importaciones de alimentos que hacen, es un porcentaje chico sobre el volumen que necesitan, ese volumen es tan grande que mueven todas las agujas, ¿no es cierto? Aparece además el tema de la fiebre porcina africana nuevamente, y entonces ahí todos los mercados de carnes van a estar alentados, así que hay una configuración que permitiría esbozar de que vamos a un nuevo superciclo. ¡Gracias!